Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy voy a hablaros de una cosita muy sencilla que es súper útil que he descubierto hace unos días y es cómo llevar el teléfono en la bicicleta. Ahí ves cómo tengo el teléfono. Bueno pues normalmente venden unas carcasas especiales, una pieza que se coloca en esta parte del manillar para sujetar el teléfono. Solo con este botón se puede sujetar el teléfono. Es un botón especial que vende click-clicks que se coloca una pieza en la bicicleta y la otra al teléfono sin cambiar de carcasa y sin montar ninguna pieza especial. La forma de colocarlo es muy simple. Los botones vienen con esta toallita de alcohol limpiadora para limpiar las superficies donde debes colocar el botón. Así este se adhiere mucho más fácil y de forma permanente. Y este es el botón. Con adhesivo 3M de alta calidad, este botón tiene una particularidad y es que los extremos pueden doblarse para colocarlo en superficies curvas. Antes de instalar el botón dobla las superficies donde está la línea. De esta manera el botón adopta la forma de la superficie a la que luego lo vas a poner. Con la toallita limpiadora limpias previamente la superficie. Yo ya lo he colocado. Por precaución durante un día yo le puse cinta americana para forzar a que el botón esté en el lugar que queremos y que no se levante. Y después pones otro igual en el teléfono, en la parte de atrás del teléfono. Esos botones se pegan muy fácil y yo llevo usándolo más de una semana y realmente que el teléfono va perfecto en esa posición. Puedes ponerlo horizontal o vertical, según como quieras. En todo caso te digo, úsalo bajo tu responsabilidad y tu riesgo. No te garantizo que no se te caiga y no es conveniente llevar el teléfono ahí todo el día. Le da el sol, no es una buena idea. Yo lo uso solo al final de la tarde cuando ya estoy buscando caminos muy pequeñitos para acampar. No vayas con el teléfono en el manillar mirando todo el día el teléfono porque te vas a perder la mayor parte del paisaje. Pregunta a las personas. Es mejor el PPS que el GPS. Ya sabes, PPS. Para, pregunta y sigue. GPS. Global Position System. No mola tanto. El GPS nunca me ha invitado a comer. El PPS sí. Hasta la semana que viene. Chao.